Música 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 Hay que dar puntas Música 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 Guarda, guarda costar mucha gente ¡Caldia! ¿Cómo? ¡Caldia! ¡Caldia! ¡Hasta la semana! ¡Caldia! 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 ¡Gracias! 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 ¡No nos dejes secos, negros! ¡No nos dejes secos, picantes! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahí está el propietario! ¡Ahí está acá! 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 ¡Aowk! ¡Ahí está acá! ¡Oh, 3... ¡Oh, 3... ¡Oh, 3, 2! ¡OECURA, 3... ¡Oh, 3... ¡Oh, 4, 3! ...¡Lo haramos! Gracias por ver el video.